Tu manera de amar me domina Con tus besos me has hecho feliz Y es que tú llenas toda mi vida Y contigo la quiero vivir Si no estás siento que algo me pasa Me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa Por si ya más me encuentres aquí Contigo sí, yo voy a donde vayas Yo sé que no me vayas No puedo presentir Contigo sí, mi vida es diferente Disfruto plenamente Estar cerca de ti Yo te quiero, no lo dios de nada Y es que el alma no sabe mentir Contigo sí, yo voy a donde quieras No temo que me llenas Contigo hasta morir Si no estás siento que algo me pasa Me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa Por si ya más me encuentres aquí Sabes cómo aliviar mi tristeza Cuando me haces promesas de amor Necesito que siempre lo sepas Que contigo me siento mejor Contigo sí, yo voy a donde vayas Yo sé que no me fallas No puedo presentir Contigo sí, mi vida es diferente Disfruto plenamente Estar cerca de ti Yo te quiero, no lo dios de nada Y es que el alma no sabe mentir Contigo sí, yo voy a donde quieras No temo que me llenas Contigo hasta morir Contigo sí, yo voy a donde vayas Contigo hasta morir Contigo hasta morir Contigo hasta morir